Se trata de cuatro sujetos, dos de ellos con antecedentes penales, dedicados aparentemente al asalto en locales comerciales en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Según la Policía Nacional, varios de los atracos fueron registrados por cámaras de seguridad de los establecimientos, lo cual ayudó a identificarlos y arrestarlos. En base a una investigación realizada por el lapso de tres meses, pues se logró identificar a una organización delictiva que se encontraba liderada por alias Agüita, los cuales habían cometido dos asaltos a entidades comerciales, con un monto de 30 mil dólares en el un lugar y en el otro lugar con un monto de 12 mil dólares. Se realizaron cuatro allanamientos en horas de la madrugada, en sectores como Orquídeas, Barrio Fátima y El Guavito. Entre las evidencias existe dinero en efectivo, electrodomésticos de dudosa procedencia, sustancias sujetas a fiscalización y dos motocicletas. Ellos habían adquirido electrodomésticos, inclusive habían comprado una motocicleta. Todos estos indicios fueron encontrados en los allanamientos que se realizaron el día de hoy. De igual manera, esta organización delictiva, aparte de planificar estos robos, pues se dedican también al microtráfico. El operativo denominado Amanecer 2 estuvo a cargo de la policía judicial. Informó Jorge Salazar.